Vamos a ponerle los sliders a la Suzuki Esto va aquí Y pues vamos a sacar los tornillitos Pésame la tuerca Como no encontramos de la medida Le vamos a meter la tuerca Ah, ahí estaba Le vamos a meter esta como aumento nada más Para que sujete Y ya ahí vemos que tranza Aquí vamos a meter el slider Con este que lleva este aumento Y vamos a meter este tornillo con la tuerca Para que nos dé la altura Vamos a meterla Y empezar a presionar Apretar Y ahorita con la matraca Y aquí ya la estamos apretando Ya la apretamos Ya la dimos ahí al llegue Porque como es aluminio Se llegan a romper Entonces al llegue Y un poquito más Y ya estuvo Y vamos por la otra Vamos a quitar igual el tornillo El soporte Y ahorita le volvemos a dar Aquí estamos ya poniendo el otro Lo mismo Meterlo Y apretarle Ahí un leve Hasta que empiece a A sentirse ya la presión Y pues ya Están instalados los sliders En la Suzuki ¿Ven? Ahí quedaron Vamos a ver Esperemos nunca usarlos Pero Ahí ya quedaron Para proteger un poco Los plásticos Y pues la pierna Pues ahí comentenle Que les pareció ¿Les gustó o no les gustó? Compartan Suscríbanse Denle like O dislike Y pues ahí andamos ¿Les gustó o no les gustó o no les gustó? Gracias.